Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia.